Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pues con su vida o su alma patará Pobre de aquel que se quede en este mundo Pues con su vida o su alma patará Por eso buscar a Jehová Mientras pueda ser hallados Por eso buscar a Jehová Mientras pueda ser hallados Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo Pobre de aquel que se quede en este mundo ¡Gracias!